El clima santandereano ha disparado la proliferación de la Edesa Egypti, portador del Zika, Chikungunya y Dengue, y que hoy amenaza contraer al territorio el Mayaro. Estamos en alerta porque igual con los vuelos han disminuido los tiempos de transitar de un país a otro y fácilmente podemos estar incorporando estas enfermedades a nuestro país. Este virus que en 2010 tuvo un brote epidémico en Venezuela tiene una sintomatología similar a los tres transmitidos por la misma especie. Fiebres mayores a 38 grados hasta los 40 grados, vamos a tener dolor articular, dolor periorbital alrededor del ojo y vamos a tener cefalea. Autoridades de la salud exponen que un factor preocupante del virus es que por su largo periodo en Venezuela ha logrado una evolución que lo ha vuelto más resistente a medicamentos. El virus que circuló en el año 2010 en Venezuela es totalmente diferente al virus que está circulando actualmente, es decir que ha creado resistencia o es más fuerte y puede generar una respuesta más fuerte en el individuo. Desde hace unos meses en el Hospital Local del Norte se desarrolla un plan Sentinela para identificar las causas de pacientes con síntomas virales y así descartar la presencia del Mayaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!